Bueno y por otro lado, cientos de estudiantes y representantes de la sociedad civil participaron el fin de semana en la marcha para conmemorar a los mártires universitarios masacrados el 30 de julio de 1975 en las calles de San Salvador. Una vez más estudiantes universitarios conmemoraron la vida y memoria de los mártires de la UES que marcharon por las calles de San Salvador como protesta por la violación a los derechos humanos principalmente de los estudiantes que impulsaba la dictadura militar del coronel Armando Molina. Le llamamos 30 de julio prohibido olvidar precisamente porque la memoria histórica es parte fundamental y que debe ser parte de todos los universitarios porque nos ayuda a evitar cometer los mismos errores y a seguir luchando por las injusticias sociales que a estas alturas de la vida aún suceden. Conscientes de que la marcha no es suficiente para lograr justicia y verdad, los estudiantes demandaron investigación para reivindicar a las víctimas que fueron asesinadas el 30 de julio de 1975 por la Guardia Nacional. Bueno, el llamado es a investigar. De hecho, la vez pasada el Consejo Superior Universitario llevó una pieza de correspondencia a la Fuerza Armada para pedir explicaciones de todas las intervenciones que se dieron y de las masacras. Cosa que aún no se ha dado respuesta y el llamado es para que se busque culpables, responsables de todas estas atrocidades que sucedieron y que se haga justicia, ya no más impunidad. Entonces nosotros también a través de esta marcha queremos hacer conocer hacia el público en general, hacia la sociedad salvadoreña, de que esta memoria no se pierda y no se va a perder nunca. Y lo que queremos es avivar esa conciencia y que las personas exijan justicia, en este caso al Estado salvadoreño, al Presidente de la República, el Comandante Supremo actual de las Fuerzas Armadas, y el cual también está dentro de sus posibilidades el poder aperturar aquellos archivos que todavía se mantienen cerrados de aquella masacre y hechos sucedidos el 30 de julio de 1975. Como es tradición, los estudiantes aprovecharon la conmemoración para pronunciarse sobre temas de coyuntura que también afectan a la comunidad universitaria. Y también hemos identificado que han habido resoluciones como el tema de la derogación de la ley de amnistía, que es necesaria, que sea una reivindicación del pueblo, pero en este momento con el objetivo que se hace es con el objetivo de generar desestabilización, a partir de identificar casos en donde puedan involucrar a gente que está vinculada al gobierno para tratar de quitarlo de encima. Francisco aseguró que es imprescindible que los salvadoreños se organicen y exijan a las instituciones cumplir con su deber, y en particular a los magistrados que en lugar de aportar bloquean los ingresos para el Estado. El bloqueo financiero para que el gobierno pueda caer en una especie de impago, y no pueda impulsar los programas sociales, y no pueda también pagar la deuda que tiene compromiso con organismos internacionales. Entonces nosotros creemos que avanzando en esa lógica del bloqueo financiero, avanzando en la lógica de poder generar las condiciones para un golpe, es que por ahí va la sala. Y nosotros como estudiantes le exigimos, le pedimos a la sala que nos deje continuar, que nos deje avanzar en este proceso que el mismo pueblo, con el voto y con la organización, ha estado impulsando. El 41 aniversario de la masacre del 30 de julio permite a los salvadoreños, especialmente a los estudiantes universitarios, de la necesidad de la organización popular y según los participantes y organizadores, es muestra de cómo la historia le ha dado poder a la comunidad universitaria. ¡Gracias!